De corazón para ti, pasión norteña No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír mis besos, no cuelgues quedarte allí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muerte de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír mis besos, no cuelgues quedarte allí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muerte de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Pasión norteña Pasión norteña